No, pues al principio nos llamaron para la comida, que fue un sándwich que estaba muy rico y pues nada, nos quedamos ahí parchando todos, comiendo, gozando y ya mientras empezaba la fiesta. La fiesta estuvo muy chévere, la música que ponían también estuvo super cool. Fue muy bacano porque desde que inició la música y la fiesta, todo el mundo se animó a bailar, a compartir con los demás y nada, pues dicen por ahí que los que trabajan en sistemas no bailan, pero vi gente bailando muy chévere. La fiesta estuvo espectacular, lo mejor de todo fue cuando me puse a bailar, cuando hicimos la rondita y me puse a bailar, hacer el gusanito ahí, demostrando la cultura, lo agosteño que soy, eso fue lo más elegante de la fiesta y me pareció muy chévere. Bueno, lo que más me gustó de la fiesta fue porque compartí con gente que ni siquiera sabía que existían en Pratma. ¿Qué fue lo mejor de la fiesta? Pues yo creo que lo mejor fue haber compartido con los compañeros y como un momento más de integración con los de la oficina. O sea, uno aparte de que la gente la uno sentaba en un computador, uno como que tiene talento, se ponen a bailar y o sea, fue un show muy elegante, fue una fiesta muy bacana y la música fue espectacular. Yo me bailaba hasta los... ¿Qué? Las rancheras que colocaban hasta Carranga bailé por ahí.